Amigos de la Biblioteca, prepara dos conferencias para el mes de febrero. La primera, el martes 6 de febrero, se titula El fenómeno revelado en las nuevas religiones, a cargo de la historiadora de arte y doctora en filosofía, Alicia Ramos González. La última, el martes 27 de febrero, se titula Geología del campo de Gibraltar, a cargo del geólogo Francisco Torres Abril. Estas conferencias tendrán lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca, en el edificio Diego Salinas de San Roque, con asistencia gratuita hasta completar aforo. La Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca organiza regularmente actividades con la colaboración de la Delegación de Bibliotecas que dirige la Edil Rocio Fernández, la empresa multimedia y la Delegación de Cultura.